Estaba revisando las redes sociales y me acabo de dar cuenta para que vean lo que se provoca. ¿Creen ustedes que fue ofensivo decir la soberbia de publicar lo que quieren a lo que publicó Penilei Ramírez? Yo digo que no, pero puedo estar equivocado. Bueno, lo de pedazo de mierda y lo de todo lo que dijo Marco Levario y lo que escribió el Pelón Gomis y lo que ha escrito Pedro Ferriz Híjar. Bueno, pues yo nada más les pregunto, ¿conocerán una cuenta que se llama Bits Torres? Estos personajes. Porque a las 7 con 12 me escribió a través de Instagram, te va a cargar tu puta madre, pinche perro cobarde. Bueno, yo nada más pregunto pues. En fin, mi querido Jaime, te propongo una cosa antes de que te vayas. ¿Por qué no cambiar?